No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Y a veces mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar La samba vivió conmigo Parte de mi soledad ¿Para qué vamos a hablar? Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Ya ves, es mejor no hablar Y manos, ya soy de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, llorando Llorando, mi amor, llorando También olvídame vos Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Lo que necesitáis Quít Quít